Me siento muy contento de estar en esta selección y los entrenamientos han estado muy fuertes, pero nos hemos preparado para ir bien. Pues me seleccionaron, éramos 22 y sacaron, hubo recorte de 4 niños y pues yo quedé muy bien, porque los cañeros son el equipo de mi ciudad. Pues yo creo que tenemos un muy buen equipo para quedar campeones. Vamos a competir un torneo del primer aniversario de la Liga Mexicana del Pacífico, por su 75 aniversario, más el primer torneo de la Liga Infantil Sub-12. ¿Cómo fue la selección? Porque estamos desde que nos comentaba que hay niños también del Fuerza del Pacífico. Sí, la selección se contempló a base de los resultados de los niños que se han conocido, que se han dado seguimiento de su infancia y se armó un equipo, una preselección de 22 niños para quedarnos con 18 jugadores. ¿Hay competitividad ahorita en estos? ¿Esperan buenos resultados? Sí, con el Fuerza del Pacífico no vamos a tener el campeonato. Muy bien, ¿ustedes creen que van a traerse el campeonato? Sí. ¿Tú también?